y que vengo más tranquilo ahora voy a ir integrando selección estando en buena posición con el equipo hay ofertas de otros equipos para poder integrar la próxima temporada si, si hay ofertas para salir de otro equipo, espero que ahorita en diciembre, enero se ve a conocer y por eso vivo en Sudamérica o MLS o en Europa tengo varias opciones en Sudamérica hay muchas posibilidades de salir ahorita en diciembre hay muchas posibilidades de salir ahorita en diciembre si, si, hay posibilidades y espero que sea lo que les tiene ¿Qué expectativas tiene Brian de estos dos juegos? En realidad el mexicano no estaría a jugar pero vamos a ver, vamos a tomar una relación y puede estar mejor ¿Qué expectativas tiene Brian de estos dos juegos?